¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, ven. Claro. Ya, amor. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. No te ayudo. No te ayudo. Esa es extraño. Wow. Qué patada, amor. Ya. Ya. Qué patada, amor. Uy. Uy. Meita él. Dile bye-bye a la cámara. Dile bye-bye. Dile bye-bye.